Chicos en estos próximos días estaré reaccionando a las plantillas de todos mis suscriptores y bueno lo volveré a hacer obviamente dije que iba a haber una parte 2 para aquellas plantillas que no salieron en la parte 1 así que si quieres mandarme tu plantilla mándala por vía Instagram el link estará en la descripción simplemente mándame tu equipo a Instagram de pasada regálame un follow porque ayudaría bastante a crecer mi comunidad dentro de esa plataforma así que ahora te lo agradecería bastante y bueno ese video de reaccionando a plantillas se grabará en los próximos 2 o 3 días. Dentro de esta semana así que muy atentos chicos envíen su plantilla también va a dejar este comunicado en el apartado de comunidad para que todos estén atentos y activen la campanita de aplicaciones para así no perderse el reaccionando a plantillas parte 2. Muy buenas a todos chicos estamos aquí de vuelta en el canal y pues bueno chicos en esta ocasión estaremos viendo del peor al mejor portero en FIFA Mobile 21. Así que antes de empezar el video te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para suscribir a todos mis videos y tener más videos como este. Dicho esto cabe aclarar chicos de que bueno se va a usar el mismo método que hemos usado en otros tier lists con otras posiciones y cabe aclarar de que los porteros del nuevo evento que aparezcan en ese tier list estarán basados principalmente en estadísticas. Ya que bueno la mayoría aún no ha sido probado y aquellos que ya han sido probados han sido colocados directamente en una posición, en una categoría adecuada según su rendimiento en el meta del juego. Y solamente estará incluyendo aquellos porteros que son los más recientes de los eventos más recientes, de los más usados en divisiones altas y divisiones bajas. Y obviamente aquellos porteros que son meta dentro de FIFA Mobile 21. Dicho esto chicos ya están viendo en la pantalla lo que tendría que ser las 5 categorías que bueno son las que usamos normalmente cuando yo hago los tier lists. Cabe aclarar de que bueno este tier list va a estar en la descripción para que ustedes puedan editarla y cambiar algunas cositas para hacer también su propio tier list acerca de los porteros. Y también déjenme en los comentarios que otra posición quieren que le haga un del peor al mejor según la posición porque lo estaré leyendo en los comentarios. Y bueno chicos estamos viendo de que tenemos el nivel bajo que son aquellos porteros obviamente con un nivel algo bajo. Vemos también la segunda categoría que sería los porteros de regular. Aquellos que cumplen su función de tapar algunos goles pero normalmente fallan. O sea son algo regulares que sean regulares no quiere decir que sean malos obviamente pero son porteros regulares. La categoría de bueno obviamente son aquellos porteros que cumplen con las expectativas que te hacen algunos buenos partidos. Obviamente queda aclarar de que todos los porteros dentro de FIFA Mobile son abatibles. No hay un portero que digas tú wow me paró todos los balones no le entraron ningún gol. De momento aún no hay ese portero y de momento todos son abatibles. Pasamos a lo que tendría que ser el apartado y la categoría de chetado. Que son aquellos porteros que de verdad cumplen bastante bien tanto en ataque enfrentado como en cara a cara. Y son algunos utilizados por el meta dentro del juego. Y por último vemos el apartado de Endgame que son aquellos porteros que te puedes quedar hasta final de temporada. Porque su rendimiento y sus estadísticas son bastante impresionantes. Cabe aclarar de que no estoy incluyendo ningún icono Prime o algún icono de pago que fuese totalmente Pay to Win en eventos previos. Y solamente estaría incluyendo cartas que son totalmente Free to Play y que se conseguirán en eventos dentro del juego. Así que bueno empezamos primero que nada por el nivel bajo que bueno vemos aquí a Gulaxi, vemos a Stephen, vemos a Burki, vemos a Alisson y vemos a Cessny. Principalmente vemos lo que tendría que ser jugadores de eventos bastante viejos. Y vemos a Stephen del pase estelar que bueno no tiene las mejores estadísticas. Pero para ser un portero de 100 de GRL creo que está bastante bien para aquellos que van empezando dentro del juego. Pasamos lo que tendría que ser a la categoría de regular. Y aquí si nos encontramos bastantes porteros y creo que va a haber un poquito de polémica en este apartado. Cabe aclarar, ninguno de esos porteros son malos siempre y cuando tapen con su función, tapen algunos goles. Pero recordemos de que todos los porteros son abatibles. Y bueno en esta categoría vemos a Trap, vemos a Ter Stegen que bueno es una carta de evento viejo. Vemos a King Feb que bueno por su altura y por algunas buenas estadísticas podía estar en el apartado de bueno. Pero decidió colocarlo aquí. Vemos a Keylor Navas Utots que bueno las quejas de la comunidad de Fismobile acerca de esta carta de Keylor Navas de que no tapaba nada. Han sido más que evidentes y por eso lo he puesto en este apartado de regular. Vemos a Durab que bueno se si era un portero bastante regular. Que si rinde, rinde algo que pueda quedarse un cierto tiempo en algún equipo. Vemos también a Enoier que bueno lo mismo que Keylor Navas recibe muchísimas críticas acerca de su carta. Al tener GRL 99 y no tapar mucho por lo visto. Y que tenías que mejorar la media para que pudiera cumplir un poco más en su posición. Vemos a Castles. Donnarumma que bueno ya son de eventos viejos. Sergio Asenjo que basado en estadísticas no son las mejores y por eso decidí ponerlo en regular. Vemos a Ochoa Navas la carta Tots normal. Vemos a Ariola. Vemos a Mendy que en su momento Mendy podía decir que era chetado, que era muy bueno. Pero obviamente es una carta Player of the Moon. Y ese evento se está quedando bastante atrás dentro del juego. Así que por eso lo he puesto en esta posición. Y por último vemos a Mandanda que la altura es algo que lo afecta bastante. Pasamos a la categoría de bueno. Aquellos porteros que rinden bastante bien en su posición. Te hacen buenos partidos. Y son bastante buenos por así decirlo dentro del juego. En tanto cara a cara como en ataque enfrentado. Vemos a Rulli del evento de Europa League. Que este era totalmente Pay to Win. Pero se puede conseguir en el mercado. Vemos a Horn que este también es Pay to Win. Pero también se puede conseguir en el mercado. De hecho va a estar un poquito más barato. Siempre y cuando se acabe un poquito más el evento. Vemos a Andanovic que este cumple bastante bien. De verdad lo recomiendo bastante. Vemos a Leno que este si he visto su rendimiento. Y créanme que es bastante bueno. Lo recomiendo bastante. Peter Sech y Kono que se consigue en este evento de rivalidades. Que se consigue totalmente Free to Play. Es bueno basado en estadísticas. Y creo que en rendimiento lo he visto algunas veces en algunas reviews. Y de momento parece pitar de que es un portero bastante bueno. Que puede quedarse también un cierto tiempo dentro de tu equipo. Y también vemos aquí algunas cartas del evento del Team of the Season. Que vendría a ser Courtois, Mainan, Martínez, Ederson, Oblak, Cezesni, Donnarumma. Y bueno también vamos a ver a Muslera. Que este portero si pudo estar en la categoría de regular. Pero decidió ponerlo en bueno. Ya que su rendimiento en cara a cara es bastante aceptable. De calcarar de que no es muy bueno en el modo de ataque enfrentado. Pero en cara a cara si rinde y bastante bien. Y vemos aquí a Farman y Buffon. El caso de Buffon es algo simplemente mediático. Ya que Buffon puede hacerte un partidazo o puede hacerte un mal partido. Así que Buffon lo hubiera puesto más que todo en el modo regular. Pero siento de que Buffon al principio del juego estaba un poquito más por el método de regular. Pero últimamente no sé si EA le ha modificado algo. Pero siento que ya tapa un poco más que antes. Y por eso he decidido ponerlo en el apartado y en la categoría de bueno. Pasamos a Chetava que son aquellos porteros utilizados en el meta. O aquellos que tienen estadísticas bastante sorprendentes. Cabe aclarar que Benitis y Draguski son principalmente puestos en esta posición. Más que todo por sus estadísticas de 140. Que tiene muy buenas estadísticas muy cercanas a 140. Vemos a Sommer que bueno este Sommer la verdad me ha sorprendido bastante. Pocos lo utilizan dentro del meta del juego. Pero de verdad que aquellos que los he visto y que han tenido de portero a Sommer. Ha tenido un rendimiento bastante impresionante. Si mal no me equivoco lo tope hace algunas semanas. Bueno hace algunas semanas si mal no me equivoco. O hace algunos días. Y de verdad que fue un dolor de cabeza. Sommer tapó bastante. Creo que la altura no termina de ser un problema para Sommer. Ya que su salto es bastante elevado. Vemos aquí a López que también es portero chetado por estadística. Y vemos aquí a Rui Patricio que fue un portero bastante utilizado dentro del meta del juego. Tanto en cara a cara como en ataque enfrentado. También debido a su muy buen refuerzo de habilidad. Pasamos a lo que vendría a ser el apartado de Endgame. Aquellos porteros que puedes quedarte hasta final de temporada. Sin importar nada. Porque su rendimiento es bastante sorprendente. Y bueno podemos ver que en este apartado vemos muy pocos porteros. Y vemos nada más y nada menos que a Yana Blak. Que bueno por ser una carta Ultimate Tots titular. Si o si merece estar en este apartado. A diferencia de Keylor Navas. Esta carta no tuvo muchas críticas por la comunidad. Debido a sus buenas atajadas o a su rendimiento. Vemos aquí a Lloris. Que bueno más que todo Lloris actualmente está ahí por estadísticas y por el GRL. Vemos aquí a Henderson. Que me atrevo a decir que es el portero meta de estas semanas. De lo que dure el evento. Y este Henderson de verdad que tapa todo en el modo de cara a cara. Y ataque enfrentado. Muchos jugadores lo están utilizando actualmente en divisiones altas del juego. Es decir en el meta. Y de verdad que ha sorprendido bastante este Henderson. Ya que también tiene muy buenas estadísticas. Vemos aquí a Uno. Que bueno también está aquí por el método de estadísticas. Al igual que Donnarumma. Pero este Donnarumma si bien lo he puesto aquí más por el GRL. Y por sus estadísticas que son más de 140 en varios apartados. Así que bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte. Dejar tu me gusta. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!